Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, stand by me, stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, junto a mí, junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Junto a mí, oh, stand, junto a mí Junto a mí, junto a mí